Hola, soy Lina, tengo 20 años, estoy de Vigo y estoy súper contenta y súper en shock porque acabo de pasar la segunda fase de Operación Triunfo. Y estoy aquí porque la música es mi pasión y eso es lo que me quiero dedicar y lo tengo súper claro. Aquí estamos a lucharlo. Si ahora baja un marciano y le tengo que contar que es Operación Triunfo, le diría que es una casa donde se juntan 16 músicos con todo es el sueño de triunfar y poder vivir de la música. La música para mí es todo, es un refugio, es una manera de reflejar mis sentimientos, de entenderme mejor, de poder disfrutar, me ayuda a todo. What do you mean? I am the one who dance. Yo soy, bueno, me llamo Carolina, pero me llaman Lina y tengo 20 años. Estoy estudiando tercero de Publicidad y Relaciones Públicas, lo he acabado ya, pasaría ahora cuarto. Y bueno, ahora mismo estoy haciendo las prácticas que he pedido un día para venir, no sé si me estarán viendo desde el trabajo. Desde el trabajo de Lina, la vamos a cuidar bien. Y bueno, y traigo I say a little prayer. Algo que sorprende a la gente de mí es que me da un hipo, de vez en cuando, me da uno y ya está. Y es muy escandaloso y hace mucha gracia a la gente. Yo creo que una de las canciones más importantes de mi vida es Back to Black, de Amy Winehouse, porque es una con las que empecé a cantar hace 5 o 6 años. Y cambié un poco mi vida, porque a partir de ahí descubrí que era mi paisaje. Si llego a entrar a la operación tributaria, Yo creo que por una parte al grupo podría aportar buen rollo, siempre que tostar con una sorpresa en la cara y alegrando a los demás. Entonces, eso va a nivel profesional. Que den un paso al frente, por favor. Cogeos de la mano, abrazaos, abrazaos más, más. Besaos si queréis, porque las dos seguís en el casting. Hola, soy Lila. Teño muchísimas ganas de poder entrar en Operación Triunfo, así que nos vemos en la última fase de Ocaste. Besiños.